3. Ya pensará el ex-duque que, siendo así las cosas, no necesita enemigos. Analizar la situación actual de Iñaki y Urdangarín no es en absoluto complejo, ni se necesita ser especialista en finanzas para saber que este no es precisamente su mejor momento. 4. La disolución de las capitulaciones lo acerca cada vez más de liberarse de su matrimonio, pero también libera a la infanta Cristina de compensar el desnivel de ingresos entre ambos. A partir de este momento, las cosas se complican para el ex-duque que, a pesar de su título, vivía como rey y ahora sortea el desempleo. 5. No tiene un duro esloque. Para colmo de males, el caso es que no son dichos de cualquiera, sino por parte de los propios amigos de la un esposo de la infanta Cristina los que se han dado a la tarea de exponerlo, según cuenta la periodista Silvia Taules de la revista Vanitatis. 6. Porque en lugar de monedas, las polillas son las que salen de los bolsillos y, obviamente, quedar con Iñaki y Urdangarín en algún sitio, así sea para tomar un café, es un asunto quizás incómodo. 7. Porque, dejemos que sean los propios cercanos quienes lo digan, si van a comer, pagan ellos también si van a tomar un café. 7. No sé si es ahí no a quien le pagan las cosas cuando salen, lo que sabemos es que quien seguro que no paga es Cristina. De hecho, la cruzada de favores que se supone que protagoniza Iñaki y Urdangarín, ahora mártir de su mala situación económica, 7. No solo se limitaría a aceptar que sean otros quienes paguen su almuerzo o el café, sino incluso los coches en los que se desplaza. 8. Parece que el Peugeot 508 con el que estuvo desplazándose por Barcelona junto a su hija Irene durante estos días de Pascua, también era prestado, según informan en el diario local el para Iñaki y Urdangarín. 9. Los coches de alta gama tipo Mercedes dejaron de ser de uso común para convertirse en inaccesibles, así como el resto de la buena vida a las que estuvo acostumbrado por tantos años y hoy son parte del pasado. De Pedralbes a una posible mudanza a Ginebra pasó a la casa de su madre en Vitoria, sin trabajos remunerados a la vista, al menos de cara a la opinión pública y sin un duro en los bolsillos, pero bien por él. Todo sea por la libertad, todo sea por la libertad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!